Muy buena temporada, y sobre todo contando el año, el año de contrato que tengo con el club, que comenzó ese de enero, pero también quedan dos partidos en los que si no los cerramos con la tendencia que venimos, no digo ganando los dos, pero dejando la imagen que hemos dejado durante todo el torneo, o durante gran parte del torneo, como la memoria del hincha y de este ambiente muy frágil, la verdad que sería bastante feo que nos fuera mal, porque si no, no cerraríamos el año como debemos, así que estos seis puntos que quedan son muy importantes. Pero los partidos son River y Peñarol. Sí, encima de eso, son dos rivales que nos vienen persiguiendo, si bien nosotros ya tenemos el vicecampeonato, que es algo muy valorable, queremos mantener o aumentar la diferencia en la tabla anual, para que el club quede bien situado, ya no solo en el descenso, que yo creo que ya está fuera totalmente de peligro, sino en la clasificación de las copas, y no solo pensando en una sudamericana, porque si logramos, qué sé yo, cuatro de estos seis puntos, ya podríamos para el próximo torneo pensar en la Copa Libertadores también. ¿Cómo fue el último partido, el partido de la semana pasada, que dieron pelea hasta el último instante? Porque me imagino, vos no estabas con una radio escuchando a Nacional. Bueno, en realidad nosotros no, en ningún momento pensamos en Nacional, en Rival, porque yo creo que lo dije al principio del campeonato, era el candidato natural, y fue el campeón y con luz. Pero sí fue un partido muy complicado, no por lo que se juega Nacional, sino por lo que nos jugamos nosotros. Un primer tiempo que Fénix, la verdad fue muy superior en situaciones de gol, en el control del juego, en todas las facetas del juego. Nosotros no aparecíamos el equipo, no aparecía el equipo y no nos parecíamos en nada lo que habíamos hecho hasta ahora. Y bueno, tuvo una jugada individual de tabó, que nos permite empatar el partido, y bueno, meternos hablando en criollo, otra vez en el partido. Ya en el segundo tiempo, el equipo ya entró con otra actitud, diría yo, y aparte nos favorece la expulsión de Payas en seguida de iniciado. Y eso como que abrió un poquito más el juego. Ahí hubo una superioridad, pero que no se veía en el marcador. Llegamos al segundo gol, marramos muchas situaciones. Fénix también llegó, aún con 10 llegó a herirnos. Y aparte tuvo a Mejía, que fue un disparate lo que rindió. Y bueno, nos empatan, ya prácticamente para toda la gente que estaba ahí, para el mundo futbolero, el partido era un 2 a 2. Pero bueno, este equipo siempre nos ha acostumbrado a ganar en los descuentos, en tiempos subvoluntarios. ¿El zaguero goleador? El zaguero goleador, sí, le vamos a poner la 9 el partido que viene. Damián Malrechauffe, la salida, la segunda pelota, digamos, una pelota quieta, otro cabezazo de Malrechauffe, Salvador, que nos dio los 3 puntos. No sé si de forma justa, porque en las situaciones de gol de cada equipo estuvimos parejos, creo que 13 a 10 o una cosa por el estilo. Nosotros, pero en definitiva, bueno, fue justo con todo lo que hemos hecho en el año. ¿Qué ha cambiado el Racing de las primeras fechas al Racing de ahora, cuando está finalizando el campeonato? No, mantiene los mismos rasgos. Nosotros, tuvimos la mala fortuna de perder a Agustín Gutiérrez en las primeras fechas, en las primeras 3 fechas, que era un jugador desequilibrante, y yo diría que uno de los más desequilibrantes del fútbol uruguayo. Pero el equipo mantuvo el carácter, que es lo más importante, muy buena forma física, convencimiento y compromiso con todo lo que nosotros planteamos. Siempre se trabajó en armonía, nos mantuvimos así. Yo creo que por eso fue que cuando tuvimos dos derrotas, una sobre todo muy dura, que fue con defensor, pudimos sortear ese momento amargo y estar terminando ahora el torneo, ya vicecampeones y con la posibilidad de seguir sumando. Es un entrenador que propone jugar por abajo, sin embargo el juego aéreo se transformó en un arma letal en este equipo. Sí, yo le doy prioridad al juego, sí. El juego por abajo, que es la identidad del club, sobre todo por eso. Aún en condiciones climáticas y de los campos de juego que no convenía, el equipo, por el compromiso que ha tenido, siempre juega así. Sin embargo, los partidos los hemos terminado de resolver a través de la pelota quieta, o de alguna jugada llegando a través del jugadero. Y bueno, es una herramienta más. Y está muy bueno porque eso hace un equipo más completo, ¿no? Muchas veces, nosotros no somos fundamentalistas, entonces si no puedo entrar por la puerta, entramos por la ventana. La cuestión al final del camino es entrar. Y bueno, se ha dado, sí, que hemos hecho muchos goles de pelota quieta. Estaba contabilizándolo hoy, bastante más de la mitad han sido de pelota quieta. ¿En qué ha madurado como entrenador Mauricio Larriera? Y muchísimo, muchísimo. Yo digo que estos muchachos, uno como entrenador aprende y madura por los jugadores, más que el jugador del entrenador. Y en este caso, este año, siento que he madurado en muchísimas cosas. Ya de arranque, pelear una permanencia con esa forma poco ortodoxa de jugar un torneo cuando se juega el descenso, me hizo endurecer la cáscara un montón. Después, la práctica, en el día a día, ¿no? La práctica, digo, y en la visión de... En la observación de los rivales. En tomar la mecánica como entrenador principal. En la conducción del grupo, que eso es fundamental. En la exposición mediática, que ha sido impresionante. En muchas cosas. Ojalá que lo pueda capitalizar bien de aquí en adelante, porque entiendo que es un comienzo. Entonces, crecer. Y un punto muy importante que el no haberme deformado cuando las cosas iban mal. Y menos aún cuando las cosas nos han ido bien como ahora.